¡MATASTE A TU HIJO! ¡SAL! ¡SAL, COBARDE! ¡MATASTE A TU HIJO! Quiero hablar con el señor Gustavo Santillana Dígale que está aquí afuera la novia de su hijo Señorita, aquí no vive nadie ¿Cómo que no vive nadie? La casa tiene meses abandonada ¡Eso no es cierto! Yo estuve aquí hace dos días, hace dos días ¡Has sido en otra casa, señorita! ¡SAL! ¡Mire, señorita, váyase! ¡Este no es un lugar para usted! ¡Váyase, hágame caso! ¡SEÑORITA! ¡MATASTE A TU HIJO! Vale Hola Qué bueno que te veo